hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les vengo a mostrar esta bonita puntilla es una puntilla de una sola vuelta es una puntilla la cual puedes utilizar para alguna mantilla para bebé o algún recuerdo de mesa de 15 años o boda muy fácil de hacer muy sencilla práctica yo la la tejí con hilo eulali y un gancho del número 6 y bueno amigas sin más vamos a comenzar aunque ya amigas vamos a comenzar la siguiente puntilla comenzamos haciendo nudo a nuestro hilo así de esta forma ahora vamos a unir a la tela nuestro hilo vamos a comenzar la puntilla comenzamos vean de esta forma vamos a agarrar jalamos una vez tomamos lazada y nos vamos aquí a la esquina y jalamos tomamos lazada de nuevo y ahora vamos a unir todo por completo así hacemos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 tomamos lazada y unimos aquí en la primera cadena haciendo un punto alto volvemos a tomar lazada y nos vamos de nuevo a la primera cadena y volvemos a hacer un punto alto ahora tomamos lazada y volvemos a tomar lazada y vamos a guardar espacio volvemos a tomar una lazada y unimos por completo todo y vean queda de esta forma así es como nos debe de quedar ahora volvemos a hacer 5 cadenas tomamos lazada regresamos a la primera cadena y unimos con un punto alto volvemos a regresar a la primera cadena y volvemos a hacer un punto alto tomamos lazada y regresamos a este punto y jalamos volvemos a tomar lazada dejamos un espacio tomamos lazada y jalamos volvemos a tomar lazada aquí y pasamos por todas las los lazos que tenemos y listo y listo vean así es como nos tiene que quedar vamos a continuar hacemos 5 cadenas 1 2 3 4 5 tomamos lazada regresamos a la primera cadena y hacemos un punto alto volvemos a tomar lazada volvemos a hacer un punto alto en la primera cadena tomamos lazada volvemos a hacer un punto alto en la primera cadena tomamos lazada de nuevo y nos vamos a este punto jalamos tomamos lazada y abrimos aquí hasta esta parte jalamos y ahora volvemos a tomar lazada y vamos a pasar por todos los lazos vean así vean así y por último aquí y así es como nos tiene que ir quedando vean de esta forma volvemos a hacer cinco cadenas tomamos lazada y unimos con un punto alto volvemos a tomar lazada volvemos a unir con un punto punto alto en la primera cadena tomamos lazada regresamos a este punto jalamos volvemos a tomar lazada dejamos un espacio volvemos a jalar y por último tomamos lazo y pasamos por el centro de todos así y vean ahí así es como tiene que ir quedando es una puntilla muy fácil y la podemos utilizar para adornar alguna mantilla de bebé o alguna toallita vamos a continuar haciendo cinco cadenas tomamos lazada unimos con un punto alto en la primera cadena volvemos a agarrar y tomar lazada volvemos a hacer un punto alto tomamos lazada regresamos al punto jalamos volvemos a tomar lazada y abrimos volvemos a jalar y ahora lo que vamos a hacer es tomar el lazo y pasar por el centro de todos unir de esta forma vean así es como tenemos que ir haciendo toda toda la vuelta de la puntilla como pueden ver es muy fácil de hacer yo voy a dar la vuelta y regreso para mostrarles cómo cerrarla ok amigas ya que tenemos aquí ya estoy terminando la vuelta ahora lo que vamos a hacer es tomar lazada y unir aquí en este espacio en este mismo punto vamos a jalar y unimos así ahora lo que vamos a hacer aquí son tres cadenas digo perdón cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco tomamos lazada y regresamos a la primera cadena y hacemos los dos puntos altos que nos faltan así y ahora aquí lo único que vamos a hacer es unir aquí en este espacio unimos con punto deslizado hacemos nudo y así es como queda nuestra puntilla vean así es como queda ya terminada vean como pueden ver es muy fácil de hacer espero les gusta y como ven amigas este es el resultado final de esta bonita puntilla si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den clic alguno de los vídeos que están apareciendo en pantalla gracias por haberme acompañado nos vemos en un próximo vídeo